¡Gracias! Silencio, por favor. Silencio, por favor. Jagte de Colombia, desde Barú hasta la ciudad de Santa Marta. Tenemos unos assets importantes en los temas hoteleros y queremos presentarles a Barú como una de nuestras joyas en Colombia y en Latinoamérica. Dale, David. Bueno, muchas gracias a todos. Como dijo Fernando, vamos a presentarles Barú, que es un proyecto que queremos nosotros, estamos seguros que va a transformar la experiencia de Cartagena, de cómo se vive la ciudad, de qué pasa en ese sitio y cómo el turista disfruta Cartagena y disfruta incluso la costa caribe colombiana. Cartagena en 1984 fue declarado Patrimonio Histórico de la Humanidad y a partir de ese momento la ciudad tomó una dinámica completamente diferente en materia turística. Se ha posicionado recientemente como el segundo destino más visitado de Colombia, ofreciendo una experiencia, digamos, de contacto con la historia de América y con una serie de actividades que estamos seguros Barú lo va a complementar. Cartagena hoy tiene 14 mil habitaciones hoteleras, las grandes marcas ya están, la llegada de pasajeros sigue creciendo a doble dígito por los últimos siete años. Recibimos en esta última temporada más de 400 mil turistas en cruceros y más importante la ciudad está ubicada en una zona que está libre de huracanes, lo cual la posición es diferente en el Caribe. Barú ofrece una serie de activos que Cartagena realmente necesitaba y estaba ávida de tener, playas, ecosistemas, un mar cristalino y hoy prueba de eso es que de Cameron lleva operando siete años allá arriba del 95% de ocupación, todo generado por la demanda que hay por este tipo de actividades dentro de Cartagena. Nuestro predio está ubicado en este sitio y es una ubicación privilegiada porque tenemos acceso a la bahía de Cartagena y si uno toma un bote desde nuestro predio hasta Cartagena se tarda 20 minutos, lo que significa que puede ir a comer a Cartagena y regresar a cualquier hora del día o de la noche en el bote completamente seguro o tomar un carro y transportarse hasta Cartagena en 45 minutos. Este predio además nos está ofreciendo, digamos, 22 kilómetros de costas con una serie de paisajes variados, hay manglares, hay acantilados, hay playas increíbles, pero además de eso las alturas y la topografía permite tener vistas panoríficas del océano, de las islas del Rosario y de Cartagena, además de tener algunos sitios arqueológicos que se complementan como con la oferta de Cartagena. En nuestro rol como Master Developers lo que queremos hacer es en compañía de nuestros aliados internacionales, es darles las garantías a los desarrolladores de que va a haber una infraestructura ahí que va a soportar sus actividades, pero también va a haber un plan. Todo está claramente planeado y sabemos dónde va a quedar cada cosa, de tal manera que todos los usos se complementen y que las actividades sean sinérgicas entre ellas. El Master Plan tiene básicamente tres componentes, un componente residencial más cercano a la bahía de Cartagena, un componente central hotelero, perdón, de marina, y un componente más cercano a la playa, centrado en los temas de hoteles y resorts. Esto lo que va a ofrecer básicamente a cada desarrollador es acceso a la playa, pero acceso a una infraestructura, a una estructura ambiental y de conservación de más de 500 hectáreas que conecta a todos los ecosistemas presentes, pero que es el centro de todas las actividades, digamos, ecológicas, de conservación, investigación e incluso como el corazón de la resiliencia ambiental de todo este sector. Esto todo enfocado en crear un destino, como digo, internacional, que cree sinergia con la ciudad de Cartagena, que ofrezca un complemento a las actividades que hay en Cartagena y que realmente cree una transformación en el turismo de la región. Entrando un poco en el master plan, la marina, que es esto que ven ustedes aquí arriba, se vuelve como el punto de llegada y el centro de actividades. Ahí es donde deben haber restaurantes y diferentes eventos, y si uno toma hacia el lado hotelero, pues vamos a encontrar toda una zona que esperamos tenga hoteles de todas las categorías, desde all-inclusive hasta luxury-exclusive. Y luego, si uno toma hacia el lado norte, pues encuentra un componente un poco más residencial, donde sobre la bahía puede haber proyectos incluso de vivienda de bajo costo, gente que trabaje en Cartagena, en la zona industrial, o puede llegar a vivir aquí, o viviendo incluso de altísimo nivel, en una zona de acantilados preciosos que tiene el sitio, complementado con parques, ecoparques, que puede haber dado el imponente activo natural del predio. Hoy, un poco para contarles el progreso que tiene el proyecto, tenemos, y es como un honor poderles avisar o anunciar, que tenemos la licencia general para el desarrollo de este proyecto, tenemos viabilidad ambiental y estamos en todo el proceso de la estrategia de conservación de esas más de 500 hectáreas de áreas verdes que va a tener nuestro desarrollo. Empezando por la fase 1, ya tenemos un desarrollador local que está iniciando el proyecto Cala Blanca, que tiene un hotel y diferentes componentes de villas y apartamentos, y queremos empezar a contar con ustedes en el desarrollo de hoteles en toda esta zona, una primera etapa de nuestra marina y algo sobre la bahía de vivienda para generar esta conexión. Para llegar a una fase 2, entre el año 10 y que tomará unos 7 a 10 años más, donde consolidemos ese componente residencial, y terminemos de ver todas estas actividades para tener un plan maestro de más de 2.500 habitaciones hoteleras y algo así como 8.000 viviendas en total. Finalmente, termino diciéndoles que esto es una invitación a todos a que hagamos parte de esta transformación de Cartagena, de esta transformación del turismo del Caribe colombiano, en un activo como este, con la garantía de que una compañía como Grupo Argos, que como Hernando dijo, tiene la experiencia y el bagaje de hacer este tipo de proyectos, para que en el largo plazo creemos un destino nuevo que va a transformar cómo vivimos Cartagena y cómo vivimos Colombia. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a Arturo y a todo el equipo de SAGIP por darnos la oportunidad de presentar este proyecto. Nosotros vamos a presentar un proyecto que se llama Ciudad Malbec, que está ubicado en Argentina, en la provincia de Mendoza, en el corazón de la producción vitivinícola más importante de la Argentina y en uno de los referentes lugares del mundo. Ciudad Malbec es un proyecto que está basado en tres pilares importantes, la transformación económica que tiene la Argentina en este momento, que está generando un nuevo marco económico para las inversiones, la revolución turística que está impulsando el Ministro Santos, a partir de distintas acciones, como se dijeron durante estos días, con la transformación en la parte aérea y el incremento de turismo que se está viendo en el país, y la provincia de Mendoza, que es el principal productor vitivinícola de la Argentina, donde se produce el 70% de la producción nacional y es una de las capitales mundiales, especialmente referenciada por la producción de Malbec a nivel mundial. También es el segundo aeropuerto del interior de la Argentina, lo cual garantiza la llegada de turistas en forma permanente. Nuestro proyecto es convertir a las 300 hectáreas que tenemos en un proyecto donde va a convivir viñedos, hoteles, bodegas, villas y lugares para que la gente pueda construir sus propiedades en este lugar. Pensamos hacer este proyecto para que sea un hito en toda la región y en la Argentina. Este proyecto está localizado a sólo 25 minutos de la ciudad de Mendoza, rodeado de las principales bodegas que hay en toda la región. Todos los principales referentes vitivinícolas de la Argentina los tenemos como vecinos y en ninguno de estos lugares hay un hotel en este momento, razón por la cual creemos que hay una excelente oportunidad de negocio para desarrollar. El Master Plan contempla 300 hectáreas aproximadamente que están mirando hacia la cordillera de los Andes, tiene un ingreso principal con una plaza, tras la cual se va a ubicar el hotel y la bodega, que se va a convertir en el primer hotel-bodega del mundo. En esta parte vamos a tener viñedos que ya están implantados desde el año 45 y ya tienen producción permanente. Esta es otra parte para residencias y esta es la parte inmobiliaria de fracciones que no tienen vides implantadas pero que van a estar con la posibilidad los titulares de poder hacerlo. Las vides que estamos ya produciendo son Malbec, Cabernet Sauvignon, Sauvignon Franc, Merlot, Pinot, Petit Verdot, etc. O sea, desde estas vides se están proveyendo actualmente a las principales bodegas de la región de Mendoza. Estas son algunas fotos de las últimas producciones que hemos tenido en el último año con excelentes niveles de rinde y con excelentes sabores para otorgar a toda la gente. Entonces lo que estamos tratando de hacer, decíamos, es combinar la principal virtud que tiene Mendoza, que es la producción vitivinícola de la tierra al Malbec a nivel mundial, junto con el negocio turístico del hotel y de la bodega. Este masterplan ya fue aprobado por la comuna, convirtiéndose en el primer lugar de esta región que permite combinar todos estos usos. O sea, no solamente la producción vitivinícola que estaba permitido ya en la región, sino además usos residenciales y usos hoteleros, y de esta forma potenciar a todo el destino. Hemos seleccionado al principal estudio de arquitectura que ha hecho las principales bodegas más emblemáticas de la región de Mendoza, para que desarrolle esto que decimos que va a ser el primer hotel con bodega del mundo. Cualquiera de nuestras personas que se vayan a alojar en el hotel van a poder ver los procesos de producción en el lugar mismo. El hotel va a tener 7.600 metros, 96 habitaciones, de las cuales 6 son suites, sala para eventos para 300, 400 personas, bar, diseñador, restaurante y un exclusivo spa en el lugar. Entonces es un completo hotel que va a ser el principal referente en la región del Malbec. A su vez, hemos contratado al principal enólogo en la Argentina, que es Ángel Mendoza, que ha trabajado con la mayoría de las bodegas en la Argentina, para que él esté asesorando los cortes y todo lo que va a ser la provisión vitivinícola que tenga el lugar. Entonces, permanentemente vamos a estar haciendo foco en unir las 98 hectáreas de vides ya implantadas, con el mejor vino que se va a producir en la bodega, con una propuesta turística que va a hacer que los turistas se inmersen en toda esta cultura del vino y todo el placer que provoca toda esta región de los Andes con la parte de las vides. El negocio y el master plan contempla, como decíamos, un flujo productivo básicamente vinculado a la parte de las vides, la bodega y la parte hotelera. Este es un negocio de inversión de unos 50 millones de dólares, cuyo flujo de fondos está basado en la producción vitivinícola y en la explotación hotelera. Y después está el negocio residencial de unas 100 hectáreas, en las cuales se van a comercializar aproximadamente 100 lotes a la gente. 148 lotes entre las dos grandes fracciones, Residencia de la Villa y Residencias del Olivo, y esta es una unidad de negocio que requiere una inversión de 21 millones de dólares y una TIR del 18%. La parte productiva, vitivinícola, más la parte hotelera, son 40 millones de dólares con una tasa interna de retorno del 15%. En un modelo de negocios con supuestos conservadores de un 45% de ocupación en el primer año, hasta un 60% en el quinto año y las tarifas propias del mercado. La combinación de los dos negocios, tanto el residencial como el productivo de hoteles y del lodge, implican una inversión de 60 millones de dólares con una tasa estimada de retorno del 18%. Creemos entonces que es un negocio muy rentable desde el punto de vista de la rentabilidad y a su vez que está basado en varios pilares y no únicamente en uno, o sea, la rentabilidad del hotel, la rentabilidad inmobiliaria, la rentabilidad de la producción vitivinícola y de la bodega, lo cual le da una fortaleza muy grande. Lo que queremos hacer es invitarlos, a aquellos que les puede interesar este proyecto, a formar parte del mismo, que es un proyecto que ya está en marcha y que en el próximo año empezamos toda la etapa constructiva. Muchas gracias nuevamente a Sajik y a todos los asistentes por escucharnos. Buen día.